Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Maldonado, soy director de Cine 70 Films en Lima, Perú. Este año he tenido la suerte de estar invitado como parte del jurado de Filmcraft. Es la primera vez para alguien de mi país, así es que, obviamente, súper honrado por la oportunidad. Hemos tenido de presidenta a un talento elite mundial, que es Kim Gerig, de Some Such Productions, y han estado en el jurado personas como Dave Rolfe, productor global de WPP. Entonces, ya se imaginan que el nivel de las discusiones ha sido extraordinario. Este año, por más de que el trabajo es muy variado, sí se llegan a ver algunas tendencias globales. Lo primero y lo más importante es que, aunque la presencia latinoamericana ha sido relativamente poca, lamentablemente, probablemente por los vaivenes que enfrentamos en cada uno de nuestros países de la región. Pero lo cierto es que si aceptamos esa mala noticia, la buena noticia es que, a nivel global, los trabajos están pasando por un momento increíble. Hemos visto, digamos, ejecuciones que elevan los niveles a un nivel, francamente, extraordinario. Hace un año particularmente fuerte en la categoría. Y entiendo que todos deben decir lo mismo, pero ha sido realmente difícil. Me he encontrado con bastante gente que se pregunta por qué elegimos el Grand Prix We Cry Together de Kendrick Lamar. Sabíamos que era una decisión controversial, sabíamos que iba a causar un poquito de conversación, y que iba a haber un poquito de resistencia. Pero sentíamos que el Grand Prix tiene que ser una herramienta para que un mensaje llegue a nivel global. ¿No es cierto? Tiene que ir mucho más allá que simplemente la parte del craft. Y esa pieza en particular cumplía con todas las categorías que habíamos pensado para el craft, pero además tenía un mensaje que necesitaba de una plataforma como esta para llegar a más gente y además para lograr lo que hacen, que es confrontarnos, incomodarnos y cuestionarnos. Y sentimos que fue unánime. La presidenta del jurado no pudo estar porque ella también tenía una pieza que era The Greatest en competencia y fue la que más debatimos, pero sentíamos que The Greatest quizás no necesita esa plataforma y el video de Kendrick Lamar sí, así que espero que les guste.